Muy bien. Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, el próximo 14 de junio, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con Luz y Fuerza. La pregunta sería, presidente, de acuerdo a todo lo que usted ha planteado y ha promovido, esto es un contrasentido. Sin embargo, yo se lo planteo. ¿Qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a esta situación que quieren crear inestabilidad en el IMSS? Sí, que es falso, que los trabajadores son intocables, trabajadores eventuales o de base. No hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Entonces, esa política se va a mantener siempre. Que no se dejen desinformar. Yo creo que con eso ya es suficiente.